Bueno, en cuanto a la tormenta de hoy, o sea, hoy fue tormenta, pero ya pasamos una lluvia hace una semana atrás, en la cual algunos fueron perjudicados, pero en esta en general nos tocó a la mayoría de los vecinos. Entró agua por todos lados, por paredes, por ventanas, por los techos. Yo, por ejemplo, estoy en el segundo piso, me entró hasta en el techo, ventanas, o sea, cajas que todavía estoy sin mudarme, prácticamente mojadas, con ropa, zapatillas, porque estoy en plena mudanza. O sea, vos imaginate que hace unas semanas que estamos viviendo y pasa esto, un desastre, la verdad que es un desastre. ¿Qué pasó a vos? Acá hay otra vecina, si no me equivoco, ¿cómo te hago el mediodía? ¿Qué fue lo que te pasó en tu casa? En mi casa se me filtraron por las ventanas y tuve un charco en comedor y habitación. Habían vecinos que también ingresaron por las paredes de los baños, de hecho hay videos que así lo demuestran. A una chica del primer piso, sería el segundo piso, y el primero era una catarata de agua por la pared. Y estamos casi todos iguales, hicimos un grupo de WhatsApp para estar atentos, también hay inseguridad, roedores, falta de colectivo, hay un montón de sectores. El barrio recién empieza, pero ya ellos sabían de la entrega de las viviendas y eso creería yo que tendría que estar solucionado cuando la gente habite. Porque allá comemos, tiramos residuos, los chicos viajan, las escuelas no tenían cupo, y la gente se tiene que movilizar a las escuelas anteriores y no tenemos movilidad. ¿Estaba previsto en la planificación una escuela acá en el barrio? No te sabría decir, pero calculo que sí, si cuando se abre un barrio la más cercana está a 15 cuadras. Y el que no tiene movilidad tiene que ir caminando. Calculo yo que un centro de salud, un puesto policial, eso tiene que haber en un barrio nuevo. Gracias. Estaba previsto, la misma pregunta que le decía la vecina, ¿estaba prevista en la obra una escuela, un puesto de seguridad, un centro de salud? Supuestamente nosotros vimos que hasta el gobierno anterior había un decreto en donde se dice que en un barrio de 640 familias, por ende tiene que haber un destacamento policial, tienen que entrar colectivos, tenemos que tener un colegio y tenemos que tener un despensario, que es lo básico en un barrio donde vienen 640 familias, que no es joda, o sea, es un montón. Multiplicado por cuatro, ¿no? Para una familia tipo. Bueno, cosas que hoy en el barrio no tenemos. El recolector pasa por la esquina porque están puestos los canastos de basura, pero nosotros no lo tenemos. O sea, vos mirá, ves que está la basura ahí, acá no pasa nadie. Robos. Quisieron entrar en la semana a partir de los patios, porque tenemos todos patios en común, ventanas abiertas de los primeros pisos de personas que todavía están en el tema de la mudanza, que han dejado cosas, que no pasan la noche y se encontraron con puertas abiertas, ventanas abiertas. La verdad que es un desastre. En cuanto a la construcción propiamente dicha, ¿se han caído techos adentro del departamento? Mi vecina de planta baja se le ha caído el techo del baño completamente un día que se estaba bañando. ¿Por qué? Porque la filtración de la vecina del primero, cuando se baña ella, hizo que se le desprendiera todo el durlock del primero y se le cayó por completo el techo del baño, literal así. Y bañándose ella, se desprendió el techo y se le ha caído encima. Obviamente, solucionan, te tienen a las vueltas. Ahora vos vas a ver la casilla que supuestamente es donde ellos nos tendrían que estar dando las explicaciones a nosotros y no hay nadie. Los vieron a ustedes y empezaron a caminar, a notar que hay presencia cuando no se ve a nadie. Y no sabemos a quién recurrir, por eso exactamente pedimos el canal para ver si nos pueden dar una mano con este reclamo. Y aquí estamos, gracias. A ver, una vecina más, un segundo, te molesto. ¿A vos también te entró agua en tu casa? En mi casa entró, pero por la puerta, digamos, de la cocina. Pero hay muchas imperfecciones, o sea, te las entregan y cuando vos estás feliz, estás contento, pero al pasar de los días vas viendo que se te tapa el baño, que se te tapa el lavadero, que roedores, maté tres roedores. O sea, un asco total. Acá en frente tenemos esto así, que no sé qué sería. Y está lleno, pero lleno. ¿Voy a la noche los roedores? O sea, el tema de la escuela, como decía la chica, todo es eso. No hay destacamento policial. O sea, preparan un barrio para tanta cantidad de personas que las escuelas del barrio son tres, ponele cuatro. No dan abasto. Nosotros, por ejemplo, yo en mi caso vengo de zona oeste, pero hay gente de zona sur que se va a tener que ver con los chicos. El 102 que entra, qué sé yo, te deja tres cuadras. O sea, de noche no entra. De noche no tienen colectivo. No tenemos colectivo. O sea, yo tengo que ir a trabajar, te dejan la mini terminal de Ruchi. Tiene ocho cuadras para venir caminando hasta acá. Yo me tengo que mover, que mi marido vaya a buscar el moto. Me parece que no se justifica, porque no es que te están regalando algo. Uno lo va a pagar. Ya lo están pagando, por lo que me decían. Algunos vecinos ya lo están pagando. Alguna chequera, ya la luz, ya todo empezó a venir. Y mínimamente esperamos una respuesta, porque también ahora llovió. Pero cuando el barro... Nosotros tenemos que ir a la escuela, ocho cuadras, caminando, cruzar el puente del Ruchi para ir a la escuela. No se puede caminar, tengo que ir con la nena con botas. Tenés suerte de que tenés lugar en la escuela del barrio Ruchi, que está acá a ocho o diez cuadras. Hay gente que nos contaba que se va a zona oeste, zona norte, que pasan todo el día esperando que los chicos terminen la escuela. Porque las tienen en lista de espera, le dicen que a mitad de año, que no, que no hay lugar. O sea, son cosas que uno tiene que ver. Gracias. Muy amables. Una última pregunta, justamente con este tema de la escuela. ¿Cómo están haciendo ustedes para llevar los chicos a la escuela? Bueno, mirá, yo soy de zona norte, vivía en la casa de mi mamá, cerca del distrito noroeste. Mi hijo va a una escuela que está a la vuelta, con una vuelta en una escuela pública, y mi hija va a Santa Fe y Sucre secundario. Mi marido sale a las cinco de la mañana a trabajar, por ende, yo me tengo que ir con los chicos y con él en el auto. Me dejan en la casa de mi mamá para poder yo llevar a los chicos al colegio. Porque, como te comentó la vecina, caminarme yo sola con mis dos hijos hasta la mini terminal, no lo pienso hacer. Más con la neblina que había el otro día, la inseguridad que hay. Somos gente que no nos conocen, y por ende hay otros barrios que ya estaban armados acá. Y somos como presa fácil para cualquier persona acá. Así que yo salgo a las cinco de la mañana con mi marido, él se va a trabajar, me quedo con mis chicos en la casa de mi mamá, y vuelvo a las siete de la tarde de vuelta a mi casa. Y con la inseguridad de pensando de que acá no esté pasando nada también. O sea, no me puedo dividir acá, allá, porque no hay colegios para los chicos. Porque acá en los colegios te piden dirección en DNI, y nosotros no lo tenemos porque estamos mudados hace poco. Gracias, muy amables. Bueno, la palabra de los vecinos. Como decíamos, el reclamo comenzó con el agua que empezó a entrar hoy cerca de las seis de la mañana por las ventanas, por las paredes, por los tichos. Fíjense los videos que nos mandaron los vecinos en ese preciso momento. Algunas calles anegadas también. Pero claro, cuando llegamos nos encontramos con que la situación va mucho más allá. Es un barrio totalmente nuevo, que se entregó en febrero de este año, hace un mes, y que los vecinos empezaron a tener un montón de inconvenientes. Que tienen que ver con la construcción, pero además con la planificación. Fíjense, 680 familias, no hay puestos de seguridad, no hay líneas de colectivo durante la noche, y no hay escuelas, y es una odisea para muchas familias llevar a los chicos a estudiar. Eso es lo que está sucediendo aquí, y es el reclamo de los vecinos. Sí, qué complicado, ¿no? Bien, no es el único lugar, los barrios de Rosario han crecido un montón para un montón de lugares. Venimos a decir, Juan Pedro, que no es el único lugar que se quedó sin escuelas. No tenés escuelas públicas, las públicas dependen del lugar que tienen primero, obviamente de la cantidad de alumnos permitidos, pero también de la gente de alrededor. Entonces, sí, faltan escuelas, la verdad, faltan escuelas. ¿Cuántas aristas tiene este tema, no? Y todo sale a la luz hoy, hoy, ahora, porque fuimos por la denuncia del barrio inundado, pero Juan Pedro decía, o mejor dicho, testimonio de la vecina, mientras estamos viendo, Juan Pedro, te contamos el mapa satelital de esta denominada Villa Olímpica, lo decía recién en la intersección entre la autopista Rosario Santa Fe y las circunvalaciones. Claro. Un barrio de viviendas sociales que, como bien decíamos, mirá, acá está la autopista, acá está autopista Rosario Santa Fe, esta es la mano que vuelve de la capital provincial. A la izquierda, si uno va hacia la capital, encontrás este barrio. Barrio, que como decíamos antes y le mencionaba, es un barrio de viviendas sociales que sale a la luz también la falta de calidad constructiva que tiene. Porque decía, la mujer del primero se baña, se le inunda el de abajo. Porque el agua baja por un desagüe que vayas a ver cómo está hecho y cómo realizado. Bueno, estamos viendo entonces dónde está este lugar y claro, esta gente, al menos un dispensario. Ya la escuela, no sabemos por qué hay tanta cuestión, pero bueno, un dispensario, algo que funciona, mientras que decimos, no se vacuna en la zona norte. La gente de la zona norte está desesperada esperando la vacuna y ve cómo vacunan a gente más joven de la zona sur. Y vamos a tener una zona de circulación viral en la norte y no todos vacunados en la sur. Es maravilloso. Es clarísimo lo que dice Ana. Y Juanpe, para el cierre, ¿alguien se acercó? ¿Algún funcionario? ¿Alguien se animó a aparecer por este barrio? ¿Se animó a aparecer por este barrio? No, 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 tengo un poco de dificultades para escucharlos. Sí, lo escuchamos, sí. Pero sí se acercaron de otro barrio que está aquí, muy cerquita de este donde estamos nosotros. A ver, contame dónde viven ustedes y cuál es la situación brevemente, por favor. Nosotros somos vecinos de Cuyen y Huerte. Sí. Dijeron que nos iban a sacar y nos dieron papeles, todo, y todavía estamos esperando, ¿viste? Hay mucho conflicto, como ustedes saben, en todos lados, ¿ves? Este es el papel que nos dieron y dijeron que nos iban a sacar. ¿Somos vecinos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos vecinos? De Cuyen y Huerte. En esa familia, pero somos toda la fuerza de la vida. Claro, claro. Nosotros somos vecinos allá de Cuyen y Huerte, la última calle que les queda. Nos dieron ese papel que nos iban a sacar y reubicar. Claro, que nos iban a reubicar porque estamos siempre inundados con el agua, con la luz, siempre un problema. Y queríamos acercarnos, ¿viste? Para decir algunas palabras también. Ya está, ya lo dijeron. Están al aire, están en vivo.